como estamos mi gente me van a perdonar que los tengo abandonados pero me van a ver carevago ahorita señores pero hemos tenido bastantes problemas para hacer los vídeos pero ni modo yo espero que ya un mes más señores y puede empezar a generar más vídeos pero bueno vamos a entrar en algo señores les traigo algo rapidito bonito y van a ver cómo en realidad estos rápidos señores así que vamos a comenzar vamos a trabajar lo que es una nissan roux señores 2000 2013 pero fíjense que no sé por qué razón este dice que es 2013 señores pero la tarjeta dice 2000 2014 y 2015 bueno no nos interesa quiero que vea algo señores tengo los comunicación power sensor circuit ok cuidado con ese pero 06 43 le va a meter en un gran problemón pero señores mi enfoque va a ser el este este niño que está aquí señores me está generando lo que es este que está aquí ya va a ver por qué señores queja de las personas lo acaban de comprar tres días después le dio la falla que vamos a hacer como siempre señores borramos ok vamos a darle borrado perfecto vamos a ver señores el carro de repente arranca de repente no estos ahorita no me interesan quiero que vea algo arrancó solo falta que me dejen ridículo este este ahorita y de repente le agarra vamos a ver un ratito señores y van a ver qué está sucediendo pero es bien sencillo en realidad hasta parece tonto pero señores van a ver se van a dar cuenta de este detalle vamos a ver señores no quiere dar la falla perfecto vea eso vea qué lindo señores vamos a estar viendo no me voy a acabar la la batería para que vea que tengo señal de rpm ya les he enseñado esto perfecto vamos ya ha estado trabajando en el señores y con o con potestad vamos a ver qué está sucediendo con este con este motor señores para que vean que vamos a trabajar como usted vio me decía sensor de leva es el sensor que está aquí y vamos a hacer lo siguiente poner mi piloto bueno qué vamos a usar señores hoy voy a usar el pico scope no ando mi pantalla como yo preferiría qué voy a hacer voy a ver señores dos alimentaciones tengo una señores vamos a probar las otras este sería el famoso grande grande de señores o tierra a tierra vamos a ver si se quedó bien perfecto tengo menos de 100 milivoltios vamos a ver si eso es cierto perfecto tengo algo vamos a ver el otro perfecto perfecto no perdió esa apagada vamos a ponerla en diseñar señores y van a ver qué está sucediendo con este carro tiene el piloto puesto bueno dale estar quiero que vean la señal y qué es lo que voy a hacer ok perfecto yo espero que lo hayas visto aquí está uno y vea qué está pasando solo estoy tocando señores el bendito ramal vamos a ver perfecto se apagó de solo va vaya quiero que vean qué está sucediendo señores este sensor está con mal funcionamiento y ya va a ver por qué razón bueno señores estoy acá hacia un segundo 10 voltios y qué va a pasar va para que me diga que no que no tiene que haber este espacio en blanco no tiene que existir ni este gran espacio en blanco señores 12 sería 11 342 quiero que vea 13421 falta señores ese gran espacio y me está dando lo mismo está la bendición señores de la ventaja de tener por decir así señores este tipo de cilocopio me da la opción de ver este tipo de problemas no lo tengo pero va a ver algo vamos a ver si hoy me da el problema dale bueno vaya quiero que vea los espacios en blanco los espacios en blanco señores los espacios en blanco son los que yo no quiero tener vamos a ver vamos a ver si logro captar perfecto quiero que vean esto es lo que yo no quiero ver señores es lo que yo no quiero desear este pequeño de aquí así que este es rápido sencillo señores espero que le guste simplemente vamos a reemplazar este niño que está aquí y resolveríamos este problema vamos a ver si me traen el repuesto si no nos quedamos con esta parte como les repito algo simple rápido no nos tendría que costar nada señores así que vamos a hacerlo arrancar de nuevo quiero que vean dale vamos a ver vamos a ver dale bueno vamos a esperar el sensor señores vamos a esperarlo vaya vaya vamos a terminar este vídeo señores y lo siento quiero que vean va a llover o está yo ya está lloviendo señores así que eh tengo la computadora aquí por cierto aquí está ya ha cambiado el sensor señores y quiero que vean vamos a ir a mirar señores y van a ver que no hay absolutamente no hay absolutamente vamos a poner este aquí no hay absolutamente nada quiero que vean no cambia señores yo lo que quiero ver es que caiga 5 así que espero que estén viendo por cuestiones ya de clima no vamos a poder terminarlo como quisiéramos pero bueno espero que les guste y para que sepan que no me he olvidado simplemente simplemente señores estamos un poquito más atareados de lo normal así que nos estamos viendo